¡Aplausos! ¡Es su nombre! ¡Gloria! Reponemos al nombre del hermano Pedro Rubínez, siervo del Señor. En esta preciosa noche, quiero que reciba saludos de parte del obispo, presidente del movimiento de iglesias pentecostales pisioneras Alfa y Omega, en la ciudad de Nueva York, los del hermano Pastor Francisco Santiago, como también de nuestro Pastor Imprevístero, el hermano Carmeno Candelaria, y su vicepresidente, el hermano Lalinde, el pastor también de la ciudad de Nueva York, y de la princesa que Dios me regaló y me he cuidado, mi amada esposa, la pastora Lisandra Morales, reciba saludos de parte de mi esposa. Ella no está conmigo hoy porque está cumpliendo con los compromisos de ayer en Nueva York, pero ya para el mes de octubre regresamos al gran retiro congregacional. ¡Amen! 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 Y en esta preciosa noche hay una palabra de Dios poderosa. A mí no me gusta hablar mucho de mí, me gusta hablar de crisis. ¿Amen? Porque hay gente que habla de ello, y el ministerio se le ha traído a una cabeza. ¿Amen? ¡Amen! Pero la Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano del Señor, porque cuando fuere el tiempo de él, vos se saltará a vosotros. Así que, oídame aquí, se llama el poderoso, como perdámele en mi nariz, el campeón, el mejor de la tribu de Dios, Jesucristo, el Dios de Dios viviente. Yo quiero que ustedes busquen su Biblia. Saludamos a los líderes, a los hermanos. En esta preciosa noche los saludo a todos. De parte de nuestro ministerio, un ministerio donde está la virtud de Dios, aquí hay libertad. Así lo dice la palabra en Segunda de Corintios 17. Y estamos contentos de una vez más estar en la casa del Señor. Génesis capítulo 19 a Dios. ¡Génesis capítulo 19 a Dios! ¡Génesis capítulo 22! Quiero considerar dos versos de este capítulo. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del Hijo 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 y del Hijo. Así se quedó jamás solo y luchó con el varón hasta que estallaba el agua. Y cuando el varón vio que no podía correr, tocó en el sitio del encaje de su grupo y se descoñuntó el muro de Jacob mientras con él luchaba. Vamos a orar al Padre. Gracias en esta noche. Hoy conmigo, por favor. Espíritu Santo, Señor, que viera las vidas, lo del mar, la visita. Señor, en esta noche que tu palabra llene la necesidad de cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, yo me guardaré mi cuidado y daré la gloria porque la gloria es tuya. Señor, aleluya, tú eres el grande asquito en el que saca, el que hace milagros, el que liberta al cautivo, el que saca del hoyo a nuestras vidas. Y que esta noche yo te pido, Señor, que tú rompas todo yugo del diablo y que tú la puedes a la fiela rechocera en el nombre de Jesús de Nazaret que damos toda la gloria y toda la gloria en esta noche. Bendice al niño, al joven, al adulto, aleluya, al anciano, a la dama del caballero, al Espíritu Santo, muérete como tú quieras y que esta noche tú eres el que manda aquí y yo así voy a ser conforme al Espíritu Santo, dirígeme, a través de mi ensayo, Dios mío, sana si tienes que sanar en el nombre de Jesús, nombre, sobre todo nombre, tu palabra dice que tú no nos dejaste solo, que enviaste el Consolador a nuestras vidas, el Espíritu Santo. Aleluya, en esta noche todavía tu sangre está fluyendo como fluyó aquel día en tu muerte, en la cruz del Germánio, hay salvación, hay vida eterna, hay liberación, hay sanidad en el nombre de Jesús, sana por el corazón levantado, las heridas que ven sanas por el poder del Espíritu Santo en esta noche, ahora Dios comienza a sobrar como vientos recios, como vientos recios, como vientos recios, como vientos recios, ahora de mí, a la distancia bendice en esta casa, nuestras familias a la distancia, ahora el Espíritu Santo comienza a sobrar, 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 aquí hay un pueblo que va a amarillo, que le respetan con la onda, con la onda, con la onda, con la onda, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús de la salida, ahora, 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 Haga todo bien, sobre el minero de nuestros hijos Haga todo bien, sobre el minero de este familiar ¡Ahora! En el nombre de Jesús Gracias Señor por esta palabra Antes de que usted ponga cierto Dile a la mano a los hermanos y dígales Para recibir la bendición primero van a ser leído ¡Gloria a Dios! Diga, llegué al Esteban, dígase, lo diga así. Van a recibir la bendición, primero van a ser el líder. ¡Puesen! ¡Asíguense! ¡Asíguense! ¡No voy a mirar en la noche! ¿Saben qué? Cuando hablamos del término bendición, la gente comienza a pensar en dinero. El dinero no se da bendiciones, no es así. La bendición que yo le quiero hablar de esa noche es la bendición a través de la obra de bendición. Y usando cada uno de los cambios. ¿Saben qué? La vida dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hay gente que tal vez reciba una fuerte cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero lo lleva a alejarse de Dios. Por eso, Javes en su oración expresó y dijo, Señor, ensancha mi territorio, que tu mano no se aparte de mí, para que yo no le dañe. Hoy vemos como el hombre Dios, aleluya, ensancha su territorio, no aparta su mano de ellos, pero el hombre se ha dañado. ¿Por qué? Porque la construcción del hombre no es desde ahora, sino desde el principio. Cuando cerramos la Biblia y vemos el libro de Génesis, aquí Dios le da unas instrucciones a Ana y a Eva. Y siempre tenemos esta dinámica en nuestras escuelas bíblicas, donde, aleluya, muchas veces atacamos a las hermanas. No, porque fue culpa de Eva, porque siempre alguien va a salir culpable. ¿Cuánto fue la caravana de Dios? Me llama la atención que cuando Adán se enfrenta a hablar con Dios, Adán le dice, no, es que fue él. Adán, pero Adán como irresponsable, había dejado a su mujer sola en el vuelo. Habrá alguien que me esté entretiendo en esta noche. O sea, que tú y yo somos responsables de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. ¿Sabes qué? Cuando Jacob tiene esta experiencia, Jacob había adquirido algo que no le pertenecía. Y muchos de ustedes conocen la historia, donde la madre de Jacob, bajo un engaño, se presenta en temprano de Jacob, Jacob se disfraza, adquiere la primogenitura de su hermano, Saúl. Parece que Saúl se había levantado un poco esmayado ese día. ¿Cuántos sabrosos que es esmayado? Tenía mucha hambre. Y la madre de Jacob, juntamente con sus hijos, se aprovecharon de la necesidad de su hermano. Y dice que se presentaron allí y el padre de Jacob que el día que hiciera un guisado y aquí se presenta la madre de Jacob y le dice Jacob, bueno, yo tengo una idea. Vamos a negociar la primogenitura de su hermano. Hacen el negocio y aparentemente pensaron que lo habían hecho bien y que habían salido bien del asunto. Y dice la Biblia que Jacob se fue un guisado porque había usurpado algo que a él no le pertenecía. Se encuentra Jacob ahora después que había escapado con sus dos mujeres, pero ahora en este tiempo es una sola. Dámelo, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque en este tiempo hay gente que quiere vivir como un guisado. No estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la red. Tampoco queremos decir que vamos a desechar el Antiguo Testamento porque para verlo nuevo tenía que verlo antiguo. Usted sabe, usted es bastante inteligente y bastante adulto para interpretar esta palabra. ¿Sabe qué? Jacob se queda solo. Para tener una experiencia con Dios. Y muchas veces usted y yo nos hemos sentido solos. Pero en esa soledad Dios quiere tratar con nuestras vidas. ¿Sabe cuántas personas hemos visto que alaban a Dios, hablan la lengua, avanzan en el culto y se sienten solos? Porque hay un proceso por el cual usted y yo vamos a pasar donde Dios quiere tratar en nuestra intimidad con Dios. Hay gente que no quiere tener intimidad con Dios. Y Jacob vivía una vida desenfrenada. ¿Sabe qué? Yo llevo un año viviendo en la ciudad de Nueva York y ya he aprendido a comer un santo caminando para coger el tren. Porque la gente me va a afanar. Pero ¿sabe qué? Jacob se queda solo y aparece en la lengua de Jehová donde tiene una experiencia donde Jacob está herido en su mundo. ¡Gracias!